¡Suscríbete al canal! ¿Cómo han sido las primeras semanas con el equipo de los Tiburones de la Guayra? Primero un poco suave, pero ya el equipo como que ha ido agarrando forma y están llegando las victorias. Bueno, el equipo lamentablemente los primeros días de la primera semana no batíamos con hombres en base. Ahorita poco a poco estamos haciéndolo. El pichón ha estado impecable, el pichón ha estado muy bueno. Gracias al bullpen, pues los huevitos que hemos ganado y lo hemos mantenido, ahí ha sido gracias al bullpen que nos ha hecho un trabajo bastante importante. Pero bueno, la liga, obviamente la liga es una liga batalladora, una liga dura, una liga que un día ganas 4 a 0 y al otro día pierdes 17 a 2. Entonces, una liga bastante difícil, bastante buena, bastante competitiva. Y obviamente poco a poco, mientras vaya pasando los meses, yo creo que la competencia va a ser mucho mejor y para eso estamos preparándonos. Hubo un momento especial cuando enfrentaron a los Leones del Caracas, un abrazo con Alfredo Pedrique, recordar que son los dos únicos managers venezolanos que han podido dirigir en el béisbol de las grandes ligas. ¿Hubo palabras de qué se dijeron, Pedrique y tu persona? Nosotros, lo menos que pasó por mi mente es que éramos los únicos managers de Venezuela. Pedrique ha sido mi amigo desde que yo tengo 16 años. Me siento orgulloso y contento de que sea un dirigente aquí en Venezuela, una liga tan difícil de ser manager, muy difícil de ser manager aquí en esta liga. Y no, yo creo que el abrazo, el cariño fue más que todo personal, que de trabajo. Y bueno, enfrentarme contra él, que jugamos juntos casi toda la carrera de nosotros aquí en Venezuela. Me siento orgulloso porque seamos parte de dirigentes aquí en Venezuela. La próxima semana, Oswaldo, vas para los Estados Unidos como comentarista de una de las cadenas más importantes deportivas para estar presente en la Serie Mundial. ¿Cómo va a estar Tiburones de la Guaira en ese momento? ¿Vas a dejar a cargo a Ramón Hernández? ¿Ya tienes un plan específico para esos días? No, en buenas manos. Los Tiburones de la Guaira van a tener en buenas manos porque yo creo que el Ramoncito ha sido mi mano derecha, la izquierda, la de al lado, la de atrás, mi punto de apoyo en esta liga. Un tipo muy preparado, un hombre que le agradezco muchísimo toda su atención para mi persona, todo su aprendizaje, todo lo que sabe de la liga. Entonces yo creo que Ramoncito, no, Ramoncito va a ser manager como él le dé la gana, como él quiera. Y ojalá que cuando venga haya ganado seis. Y si haya ganado seis o siete seguidos, yo sí, el bench coach, iba a ser manager. Pero es verdad, no, no, el equipo está en buenas manos. Ramón ha sido un espectáculo, bueno, como dije anteriormente, no tengo como agradecerle todo su trabajo que ha hecho conmigo, el mismo Felipe Lira. El estar mío ha sido, no está bastante bueno, pero Ramoncito ha sido el punto mío de apoyo y yo creo que lo voy a hacer en buenas manos. Ahora muchos fanáticos quieren ver a los caballos en todos los equipos, tanto de Caribe, Magallanes, Leones. Cuéntanos un poquito de esos peloteros que también quisieran estar en el Clásico Mundial y quieren estar probando en la Liga Venezolana, por ejemplo, el Torito Duel Herrera, entre otros. Bueno, mira, yo creo que no creo que los peloteros debieran de venir a Venezuela a jugar porque no van a representar en el Clásico. Yo creo que no es necesario porque se tienen que preparar para la Liga, regresar, irse de nuevo, venir. Entonces tienen como tres entrenamientos. Yo creo que el pelotero venezolano que quiera estar presente aquí, se les agradece, se les quiere. Hay que quitarse la gorra delante de todo esto y yo creo que el que lo hace es porque quiere ayudar a su divisa, quiere ayudar a su equipo, quiere estar en Venezuela jugando, pero no creo que... Esa es una buena excusa, decir que voy a jugar para ponerme listo para el Clásico. Pero yo creo que Félix Hernández, si picha dos juegos con Valencia, con el equipo de Magallanes, ¿tú crees que eso lo ayuda en el Clásico? No, entonces yo creo que el que quiera jugar aquí no es por la plata, no es para mejorar. Yo creo que los peloteros del día aquí van a jugar por el cariño que le tienen a su país, el respeto que le tienen a su fanaticada y el amor que le tienen a su camisa, pero no creo que debieran de jugar aquí en Venezuela. Personalmente, el que está pensando hacer eso, que jugar por el Clásico no debiera jugar aquí en Venezuela, porque sinceramente, aparte de riesgo, no fuera el terreno, sino riesgos personales, físicamente, pues lo pueden perjudicar. Y por eso le damos las gracias al que quiera venir y con la puerta abierta lo atenderemos y seríamos orgullosos de que todos esos muchachos jugaran. Oswaldo, ya para terminar, unas aclaraciones esta semana de tu persona. Dijiste que eras el peor manager de la Liga Venezolana de Dísbol Profesional. ¿Cómo un manager que tiene un anillo de serie mundial único latino en obtenerlo puede decir eso estando acá en la Liga Venezolana de Dísbol Profesional? Bueno, porque es verdad, es verdad, yo creo que la experiencia que tienen los otros dirigentes comparado con el mío, obviamente, hasta el momento voy a ser peor, ojalá que cuando termine la temporada sea el mejor, ¿verdad? Pero ellos tienen más experiencia, han estado en la Liga mucho más que yo, conocen la Liga, conocen a los peloteros, entonces, no me considero, no soy la diva de la pelota aquí, yo creo que soy un manager igualito que otro, no me considero mejor o peor que ninguno, no me doy esa ímpula de que yo he ganado, he perdido, saludo a todo el mundo igual, trato a todo el mundo igual, con cariño, porque ganar a ser el mundial eso me lo pagaron ya, eso ya no, ya eso es cosa aparte, pero yo soy un tipo, he sido, nunca he vivido del pasado, siempre vivo del presente y ojalá del futuro pueda vivir uno, pero orgulloso, claro, y eso, pero dentro de los managers de Venezuela no soy mejor que ninguno, y de pana te lo digo que de verdad ahorita el mejor manager de Venezuela es Eduardo, porque fue el que quedó campeón, entonces, vamos a decir, nosotros quedamos campeón, entonces yo pasaría a ser el mejor, pero hasta ahorita no, hasta ahorita estoy yo en el, estoy como el equipo abajo. Osvaldo, ya para terminar, bueno, agradecerte la entrevista, y ojalá le puedas dar ese título, tanto que está esperando la fanaticada de los tiburones de la Guaira, y ya dijiste que quieres ser el manager del equipo del Estado Vargas, por mucho tiempo, y ojalá así sea. Bueno, la gente, mucha gente, la ignorancia, pues, de mucha gente, pasamos, estuvimos aquí, que querían que esto era nada más de un año, o para matar fiebre, mucho dinero que era para, un pasaje para dirigir la grande liga nuevamente, no, yo vengo para acá porque me gusta, me emociona este béisbol, me encanta, la experiencia que he vivido aquí en Venezuela, hasta el momento ha sido bastante positiva, y por eso tomé la decisión, pues, que, estaba pensando, yo le dije a mi esposa, mira, esto es difícil, porque si yo vengo como manager uno o dos años, después la Guaira, cuando yo me vaya a quedar campeón, eso no, no va a ser un dolor para mí, aunque estaré involucrado con ello, pero, yo le dije a mi esposa, que hasta que no quedáramos campeón aquí en Venezuela, yo no iba a soltar la rienda, y me dijo, bueno, ¿por qué, quedar campeón este año? Pero no, no, esto es para rato, y ojalá pues, que las cosas sigan funcionando, fuera del terreno, y dentro del terreno, como están funcionando a todos los momentos, y yo creo que, es una, una, es una experiencia bastante difícil, una experiencia bastante fuerte, y aquellos que han dirigido en Grandes Ligas, y que han dirigido en Ligas Menores, si creen que saben dirigir, que se vengan para un mes nada más, no les va a pedir mucho, vengan un mes, sin quitarle mérito a todos los que están dirigiendo en Grandes Ligas, ni quitarle mérito a todos esos grandes managers que han estado al mejor, pero aquí dirigir es bastante difícil, y yo lo decía antes, ya lo estoy viviendo. Obaldo, te escribió Ernesto Jerez y Luis Alfredo, ¿20 para la Serie Mundial? Tan bravo, tan bravo conmigo, porque, obviamente, los pasos, mis amigos, mis íntimos amigos, Dios me ha dado la suerte, de, en todos los trabajos que he tenido, pero he tenido gente alrededor mía, que me ha ayudado, y yo creo que, yo, yo Ernesto y, y a Luis Alfredo, a, a Guillermo, a Jique, a Carolina, no, para mí no son compañeros de trabajo, son mis hermanos, y, le doy gracias a ellos, que, yo creo que gracias a ellos, yo no he, como digo, no he extrañado el béisbol, gracias a ellos, estoy involucrado con ellos, y estoy trabajando con los mejores, y con todo el respeto, a toda la gente, que está detrás de las cámaras, detrás de un, de un, de un micrófono, pues, no quiero faltar respeto a ninguno, pero, estoy trabajando con una gente, que son bastante profesional, gracias Oswaldo, para, por esta corta entrevista, y que sigan los éxitos, con los tiburones de la Guaira, y para encima, bueno, vamos a tratar de hacer los mejores, eso es, depende de los peloteros, no de mí, era Oswaldo Guillén, acá en el Alfonso Chico Carrasquel, todo para la pantalla, Telecaribe, todo para Sport Minutos, nosotros estamos metidos en la candela.